El futuro de por lo menos 10 millones de indocumentados ya está en manos del Congreso en los Estados Unidos. Hoy llegó la noticia. En febrero van a comenzar en el Senado los debates sobre la tan esperada reforma migratoria. Alegría, impaciencia y optimismo, estos son los sentimientos que viven a diario millones de indocumentados. Cada día crecen las esperanzas de que se discuta y se apruebe la reforma migratoria. El presidente Barack Obama prevé dar a conocer las líneas de su plan durante las próximas semanas, probablemente en su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, a realizarse el 12 de febrero. Y unos días después, el Comité Judicial del Senado empezará a celebrar audiencias públicas sobre la reforma migratoria. ¡Estamos en la lucha! Uno de los pasos previos a la discusión de una ley que favorezca a millones de inmigrantes. En el mismo Senado, un grupo compuesto de republicanos y demócratas estará preparando su propio proyecto que podría estar listo en marzo próximo. Todo hace pensar que antes de junio, la Casa Blanca y el Congreso tendrán un proyecto de ley que incluiría una vía para la naturalización de los más de 11 millones de indocumentados. Si hay una necesidad y que hay la necesidad de una reforma migratoria. Pero expertos en inmigración advierten que aún es muy temprano para cantar victoria y que el camino será muy largo y difícil. Para cierre de edición, José Ábalos.